Ven y compra este Jeep Wrangler. 2005, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Aire acondicionado. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Reproductor de CD. Bolsas de aire de pasajero. Asientos de tela. Frenos de disco delanteros. Toma corriente. Capota. Ruedas de acero. Pasillo hacia los asientos traseros. Llantas delanteras para todo terreno. Llantas traseras para todo terreno. Limpiabrisas intermitentes de velocidad variable. Banca de asiento trasera. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Chau. 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 Gracias por ver el video.